Con el adelanto del cobro de las pensiones al día de hoy, los pensionistas de toda Zamora se han acercado a los cajeros a intentar cobrar su pensión. Precisamente es este gesto, acercarse a los cajeros y no a las sucursales, lo que están reivindicando los bancos. Precisamente en el que tenemos aquí atrás hay un cartel en la puerta que explica que solamente pueden estar en la oficina cuatro clientes a la vez.